Hola, hola, gente bella, feliz instante. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de los mensajes del universo. Yo soy Luis Ángel y para mí es un placer acompañarte siempre a empezar una semana maravillosa recordando toda la energía o reconociendo, mejor dicho, toda la energía que está disponible para nosotros durante esta semana. Así que espero que el mensaje que recibamos el día de hoy te permita conectar con una semana maravillosa. Para empezar, te recuerdo que la gratitud siempre la puedes usar como una varita mágica. Siempre puedes usar la gratitud como una varita mágica para que crees en tu vida todo lo que tú deseas. La gratitud tiene ese poder a través de la expresión de ella misma y junto a la ley de la atracción generarte más y más y más situaciones, personas, momentos que te hagan sentir agradecido por la vida que tú tengas o que tú tienes en este momento. Entonces, permítete ser agradecido esta semana por todas las cosas que realmente sientes que te hacen sentir bien y feliz. El día de hoy vamos a leer siete cartitas del universo maravillosas. Salieron unas de mis favoritas. Ok, empecemos con esta carta hermosa que nos recuerda que la energía fluye hacia donde va nuestra intención. Cuando nosotros tenemos un deseo o queremos manifestar algo o queremos expresar algo en nuestra vida que es manifestarlo, tenemos que enviar nuestra energía, nuestra atención, nuestro enfoque y nuestra intención hacia eso que queremos ver manifestado en nuestra vida. Por ejemplo, si tú estás buscando mudarte, visualízate ya en esa nueva casa. Si tú estás pensando en cambiar de trabajo, visualízate ya en ese nuevo trabajo, viviendo y experimentando eso que deseas. Si tú quieres enamorarte, imagínate ya dentro de esa relación donde te sientes en amor. Si tú quieres comprarte un auto, visualízate en ese carro y sientes que ya estás allí. Y averigua cuánto cuesta el carro, cómo llegar hasta él, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, víbrate en esa energía que quieres ver manifestada. Recuerda que nosotros vamos a tener siempre retos y que la vida de por sí es un reto. En los momentos en los que no te sientas en amor, recuerda que eres tú quien está escogiendo aprender desde otro sentimiento. Entonces ve a ti y recuérdate. Yo elijo aprender a través del amor. Y yo te lo digo, es una de las mejores decisiones que puedes tomar en tu vida. Cuando escogemos conscientemente aprender a través del amor, Dios es el universo entero y la vida, mi vida. Nos empiezan a dar experiencias, pero desde un sitio mucho más amoroso. ¿Por qué? Porque reconocemos que no necesitamos sufrir para ser felices. Entonces la vida nos deja de dar experiencias dolorosas y nuestro mismo ser deja de buscar, de vivir y de experimentar desde el dolor para empezar a experimentar, a vivir y a sentir la vida desde el amor. Comprendiendo que todo lo que ocurre siempre es para nuestro mayor vida. Así que recuerda que cuando tú estés experimentando cosas que no te gustan, has sido tú quien ha elegido sentirse de esa manera. Entonces vuelve a escoger y esta vez escoge aprender desde el amor. Tú eres hijo de Dios. Si estás aquí, si estás viendo esto es porque tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Y como tal, tú mereces ser feliz. Entonces escoge siempre aprender desde el amor. Esta semana también nos hablan de la autenticidad. Permítete ser auténtico, auténtica. Permítete ser real. Permítete ser tú mismo, tú misma. Ya que de esa manera vas a lograr atraer hacia ti las personas y las situaciones que son acorde a ti, que se adaptan a ti. Que en realidad pueden obrar hacia ti ese mayor bien. Recuerda también que todos los obstáculos que se presentan en tu vida se presentan siempre para mostrarte la verdadera dirección que debes de tomar. Esta es una de mis cartas favoritas. Porque creo que se esconde mucha sabiduría detrás de esta carta. A nosotros siempre nos van a estar pasando cosas. Nos van a pasar cosas que nos van a encantar demasiado, pero a veces nos van a pasar cosas que no nos van a gustar un coño. Y que vamos a querer huir y correr de ahí. Y justamente esas cosas, esos obstáculos, esas barreras, esos problemas, esas discusiones, esas situaciones irregulares que nos hacen sentir mal con nosotros mismos. Son justamente los obstáculos que nosotros requerimos experimentar en nuestra vida para guiarnos, direccionarnos, ir hacia donde estamos destinados a ir. Cada una de las cosas que ocurre en nuestra vida nosotros la hemos ocurrido, la hemos escogido, perdón, en otro plano. Justamente antes de venir a esta vida. Entonces aprovecha cada situación que se presente como una oportunidad para ir hacia adelante. Y para lograr ser quien tú verdaderamente sueñas, quieres y deseas ser. Así que todos los obstáculos que se presentan en tu vida se presentan para mostrarte la dirección correcta que debes tomar. Cuando tú confías en el universo, cuando tú te permites descansar en la certeza, en la confianza y en la fe del universo y de Dios, tú vas a empezar a ver el mundo más abiertamente. Vas a empezar a ver el mundo como un sitio donde estás teniendo una experiencia de amor y no como un sitio amenazante. Con todo esto que hemos estado viviendo últimamente, que además yo estoy aquí en Chile, estoy feliz porque por fin voy a ser libre después de casi cinco meses. Entonces, después de todas las situaciones que hemos vivido últimamente, nos han hecho tenerle tanto miedo a la vida. Nos han hecho tener tanto miedo de vivir, de existir, de los seres humanos, de la sonrisa. Nos han tapado la sonrisa, nos han obligado a tener que vivir con bastante miedo. Entonces, yo creo que es un trabajo de cada uno de nosotros ir hacia adentro y transformar ese miedo en confianza, en ser que todo está pasando como tiene que pasar. En el amor de que Dios está con nosotros en todo momento y en la certeza de que todo va a estar bien y de que cada uno de nosotros tiene que ocuparse de su mundo interior para poder materializar todo lo que realmente desea. Entonces, esta semana vamos a tratar de enfocarnos en el amor y vamos a ir adentro. Y vamos a conectar y ver el mundo con unos ojos distintos para poder experimentar una experiencia totalmente diferente. Cuando tú te alineas con la energía del amor, tu paz no puede ser rota. Cuando tú confías plenamente en ti, cuando tú sabes verdaderamente que Dios está contigo, que el universo está contigo, que la vida está contigo, nada puede alejarte de la paz. La paz es un estado mental que tú eliges por el simple hecho de confiar y tener certeza en ti y en la vida. Por último, nos sale una carta que nos dice que cuando nos enfocamos en nuestra luz interior, siempre vamos a ver los ojos. Perdón. Cuando nos enfocamos en nuestra luz interior, siempre vamos a ver el mundo a través de los ojos del amor. Sé como los niños. Ve el mundo con amor, con inocencia y con ganas de descubrirlo, sin poner tu raciocinio o tus situaciones en cada una de las cosas que puedes experimentar. Recuerda que cada día es una nueva aventura, cada día es una nueva oportunidad, cada día es una nueva oportunidad de conocerte a ti mismo y de lograr esas metas desde donde tú quieres. Recuerda que la espiritualidad no es ser un monje ni un ser ni nada de eso, sino por el contrario, adaptar todo lo que te enseñamos y toda esta confianza y este amor hacia Dios a tu vida y a cada aspecto de tu vida. No importa lo que ocurra, que sea desarmonioso, que te aleje de Dios, vuélvelo hacia ti, tráelo hacia ti, encomiéndaselo a Dios. Porque recuerda que no hay nada en este mundo, ni un alfiler puede moverse en este mundo sin el permiso y la autorización de Dios. Porque somos parte del pensador de este pensamiento y somos uno con el poder que nos ha creado. Te recuerdo que si estás en el camino de la espiritualidad, del amor propio y del despertar espiritual, entra a mi página web www.yosoluisangel.com, donde esta semana tenemos todos mis cursos al 50% de descuento. Tenemos Amándome, que es un curso para aprender a amarte. Amor Adicto, que es un curso para el despertar de la conciencia espiritual. Life Worker, que es un curso para los emprendedores y los trabajadores de la luz. El curso de los ángeles, que es un curso para sanar, conectar y aprender a trabajar con los angelitos. Y muchísimos cursos más. También tenemos meditaciones en un dólar y tenemos cursos también en un dólar de cómo pedir el universo y atraer el amor de tu vida. Así que diviértete en www.yosoluisangel.com y conecta con quien tú verdaderamente eres. Muchísimas gracias a todos por verme y les recuerdo que para mí es un placer estar siempre aquí llevando los mensajes del universo especialmente para ti. Recuerda que Dios, el universo entero y la vida están contigo en todo momento, así que no creas que estás solo porque no lo estás. Estás donde tienes que estar. Y recuerda esta semana la tarea de ser agradecido para atraer hacia ti todas las cosas más maravillosas del mundo entero. Te amo y nos vemos siempre. Chao, chao.